¡Música! Señores, continuamos en la rotativa del aire a través de RPP, la voz de todo el Perú, Joana Castro y Carlos Villarreal, estamos con ustedes, 1 y 35 de la tarde. Vamos a conversar de inmediato con el doctor John Tinko Bautista, director regional de salud de Ayacucho. Doctor Tinko, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes nuevamente. Muy buenas tardes. A través de su medio, bueno, pues, expresar las condolencias para aquellos familiares que han perdido, pues, a sus seres queridos. ¿Cuál es la actualización, doctor, hasta el momento de las personas fallecidas y heridas? Sí. Bueno, hasta estas horas de la tarde, 1 y 37 minutos, tenemos 17 pacientes heridos, ¿no?, en este trágico accidente de tránsito, ¿no?, de la empresa Molina, que suscitó, pues, en horas de la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, en el sector de Jaraguaspampa, del distrito de Vincho. ¿Ya? Dentro de los pacientes heridos, tenemos 16 que están en observación y uno se encuentra en trauma shock, la cual, bueno, yo acabo de venir del hospital, estamos monitorizando, de acuerdo a la evolución del paciente, también ya se ha hecho la coordinación con el Ministerio de Salud para una posible referencia hacia un establecimiento de mayor capacidad resolutiva que tenemos, pues, en la capital. Doctor Tinko, una... en un enlace anterior, hace unos minutos, con nuestro compañero Edwin Herrera, él nos contaba que dentro de estas personas heridas que vienen siendo atendidas, está el piloto de este bus interprovincial, el copiloto también, pero además un bebé de 8 meses. Sí, así es, definitivamente podemos colaborar la información dentro de la relación de pacientes heridos, está, pues, el señor Ramos Palomino Jonathan, que es el piloto, y el señor Yupanqui Santiago Rubén Pedro, que es el copiloto. Y dentro de esta relación también encontramos a una niña de 8 meses de edad, que también, pues, está en la sala de observaciones de nuestro hospital regional de Ayacucho. Doctor, para que la gente lo entienda, cuando usted dice que hay 16 pacientes que están en observación, ¿eso implica que la vida de ellos corre riesgo o ya no? Bueno, cuando están en observación, bueno, de acuerdo a los diagnósticos que tienen, se está monitorizando la evolución de estos pacientes, porque tenemos diagnósticos de traumatismo en céfalo-cranianos moderados, a la vez, hasta contusiones, ¿no? Inclusive hay pacientes que tienen fracturas, politraumatismos, la cual, pues, se encuentra en observación. Pero sí tenemos un paciente en lo que viene a ser unidad de cuidados intensivos, ¿no? Con un diagnóstico ya de un traumatismo en céfalo-cranianos grave, ¿no? Con un traumatismo. ¿Alguno de los heridos, doctor Tinko, tendría que ser trasladado a otro hospital? Eso es lo que estamos coordinando casi constantemente con el hospital regional, con el galeno de turno. De acuerdo a su evolución, si ellos ameritan, se va a referir a la ciudad de Lima, ¿no? Ahorita están estabilizando, lo ha visto el modo cirujano, que ha que indicar, pues, que primero se estabilice y luego se ve la evolución de ese paciente. Doctor, ¿usted maneja información sobre las personas fallecidas? ¿En cuánto a números se refiere? Bueno, tenemos ya confirmado dos pacientes que en el transcurso de la evacuación del lugar del hecho hacia el hospital llegaron a fallecer, que son dos personas, en este caso de una mujer de 22 años de edad y también un caballero de 56 años de edad, ¿no? Que ya está, pues, en la morgue del hospital. En el lugar de los hechos, hay un número determinado también de personas fallecidas, el número y la identificación por confirmar a través del Ministerio Público. De la Fiscalía y la Policía también. Doctor Tinko, ¿ustedes desplegaron algún tipo de brigadas hasta la zona o han atendido netamente en el Hospital Regional de Ayacucho? Bueno, definitivamente, muy bien enterándonos la información, se ha desplazado al lugar de los hechos, en este caso al SAMU, al equipo de respuesta rápida de los brigadistas, también se ha coordinado con la red de salud, Amanda, para que puedan acudir el personal de salud de los establecimientos de binchos, Arhuajpampa, licenciados, Santelena, Licapa, que viene a ser establecimientos cercanos al lugar de los hechos. Una última pregunta de mi parte, ¿todos están identificados? Se lo pregunto porque aquí en Lima, en la capital, hay muchos familiares que están realmente preocupados y podrían viajar, pero recién hasta a partir de las 7 de la noche. ¿Ustedes tienen la lista completa de las personas heridas? Sí, tenemos la relación, pero antes de repente, para poder responder, también se ha hecho la coordinación con la hermana región de Huancabelica, con el establecimiento de salud de Tlipichaca, para poder acudir. Inmediatamente, enterado de esto, se notificó a Defensa Nacional de acá, de la región de Ayacucho, para que se active la plataforma regional donde se ha intervenido de manera multisectorial. Participaron muchas instituciones. Muy bien, doctor John Tinko Bautista, director regional de salud de Ayacucho, muchas gracias por estos minutos dedicados a RPP. Muy buenas tardes. Ya, estimado amigo Carlos, ya señorita Giovanna, estamos en comunicación para cualquier información. Sí, gracias por la información. De todas maneras. Muy bien, vamos rápido con Jacqueline Mello.